La canción que amamos tanto Esa que nos vuelve malos Y nos llena el corazón Esa, es tan clara como el pueblo Es un duro y un recuerdo Esa que es el amor Que bueno cartel Proclamamos una nueva y gloriosa nación argentina Nación santa en el nombre del Señor Jesucristo Muy bueno